¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¡Les saluda Jeremías! ¡Así es muchachos! Les saludo ahora reportándome desde Wesley, Massachusetts. Bien, ahora estoy haciendo este video para... Pues ya escucharon, ¿verdad? Lo que tenemos al fondo ahí. Fue el mix navideño que hicimos el año pasado. Donde todo fue un éxito. A la gente le gustó y fue visto por mucha gente. Así es que, qué bien, ¿verdad? Pero bien, si alguien no sabe de qué estoy hablando, vamos a poner un poquito para que vean el mix que lo hice. A mi propio estilo, ¿verdad? Claro. El mix que ya existe, que es de los Flamers de México. Así es que vamos a poner un poquito. Así es que, chequeo. Y ahora también mi guitarra quiere cantar. Y a un solo coro. ¡Vamos diciendo todos! ¡Ey! 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 Mi guitarra y yo ya hemos cantado. Ahora al coro, cántenlo ustedes diciendo. No le dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No le dale, dale, no pierdes el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahí está, me fascina este tema. Bueno muchachos, este año no hemos podido preparar nada para Navidad, ya que la tenemos a la vuelta de la esquina, pero no tuvimos chance, aunque quedan unos días todavía, a ver qué sale, ¿verdad? En este cerebro. Pero por el momento no tenemos nada, no hemos tenido tiempo para hacer algo para Navidad, pero eso sí, tiempo para estar arreglando nuestra casita, sí. Y vamos a tener este lugar como nuevo lugar para hacer grabaciones de Mi Salvador Contigo. Así es que vamos a ver cómo estamos preparando nuestra casita. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Dame tu boquita, nene, tengo que yo quiero un beso. Dame miel de tu colmena, queso es azúcar de caña. Oye papi, dame un poco de tus besitos de loco. Eres como hierbabuena, por eso yo soy tu nena. Besito de pilón, suavecito, besito de pilón, sabrosón. 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 Besito de pilón, besito de pilón, sabrosón. Y con más sabrosura, mi salvador contigo, papi. Besito de pilón, suavecito, besito de pilón, sabrosón. ¿Cómo se siente? Bien, feliz. ¿Por qué? Porque ya tengo una de vacas. Ah, qué bonita. Aquí en la mera esquina va a quedar, ¿verdad? Vero, ¿qué estás haciendo? Por los secretos, no estamos. Arranquen, lo estamos volviendo. Arranquen, lo estamos volviendo. ¿Qué es lo que voy a botar? Un rábano. Un rábano. Un rábano. Un rábano. ¿Cómo se dice, un bicho? Un rr-chicken. Miren, pobre Alexi, los zapatillos, cómo los anda. Ahí están. Estela, quiere decir, bueno, a veces uno dice, bueno, cuando uno dice que se viene para tal lugar, por ejemplo, nosotros cuando dijimos para Lowell, la mayoría, te fuiste bien lejos, muy lejos. ¿O no le dijeron así a usted, Estela? Sí, a mí me dijeron, pero ¿qué saben, muchachos? Que hemos sentido que nos ha quedado, pero perfecto nosotros, gracias a Dios. Bien, del trabajo de Estela hasta Chelsea se tiraba 40 minutos, ¿verdad? 40 por ahí. Sí, hacía como 35 o 40 minutos. 35 o 40. Ahora hace 17 a 20 minutos. Entonces, ¿cuál más lejos? Estamos más cerca, gracias a Dios. Bien, Alexi, ¿ya terminó ahí? No, te falta un poquito. Bien, pero ¿sabe qué? Usted no ha terminado, pero sí este video ya terminó. Así es que gracias, muchachos, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!